¡Soy el criminal más poderoso! ¿Qué está pasando? ¡Me gusta! ¡Eso es lo último que necesito! ¡Te ayudaré! ¿Puedo ayudar? ¡Soy el más fuerte! ¡Te arresto! ¡Soy el más fuerte! ¡No! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Te ayudaré! ¡Te ayudaré! ¡Soy el más fuerte! ¡Soy el más fuerte! ¡Te ayudaré! ¡Darás! ¡Me, ¡ Uncle! ¡Te ayudaré! ¡Soy el más fuerte! ¡Me, ¡Me, ¡Me! ¡Soy el más fuerte! Grr. Grr. Grr.